Muy buenas, celderos y celderas, aquí Zal. Bienvenidos un día más a Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Bueno, en el vídeo anterior completamos la última batalla del capítulo 5 y vamos ya a empezar con el capítulo 6. Esta vez conseguí hacer todo lo opcional, o sea, tanto peticiones como retos. Creo que no me dejé nada, vaya. O sea, las estrellitas no las puedo hacer porque creo que hasta que tengo todo hecho no me las dejan hacer. Y nada, pues nos toca hacer batalla de Bastión Akala, que nos hubieran llevado a Daruk. Vale, nivel recomendado 43, estamos en difícil. Y bueno, como veis, tengo a Link al 54. Link y Sidon son los más altos que tengo, vale. Entonces, a Link lo voy a traer obligatoriamente porque es mi seguro para todo. Y la verdad es que lo estoy usando con lanza porque me está molando un montón, así que lo vamos a llevar con lanza. Y ahora sí que llevaré a otros un poco más bajos para subirlos. Entonces, por ejemplo, de nivel 45 podemos llevar a Urbosa. Y podemos llevar a Obap. Y como Daruk me lo obliga, no lo voy a cambiar. Les he intentado mejorar un poco las armas a algunos, por ejemplo, Baglatina 63. Vale, o sea, Daruk la tiene al 63, vale. Y a ver si vamos así. Comidas de momento no. Bueno, espera. Llenar la barra especial mola. Y algo que no me gaste mucho. Y daño infligido más 7% también mola. No sé si estaré exagerando con los objetos usados. Oh, Urbosa no dijo nada. Vale, y a ver. Evitaré usar a Link, ¿vale? Pero si hay un jefe o algo, Link va de cabeza. Es mi seguro contra muertes. Oh, directamente. El número de efectivos del enemigo es abrumador. Y además, la cosa no pinta bien. En ningún rincón del reino parece estar salvo. Puñete los guardianes ahí a tope. Pero un buen investigador jamás debe rendirse mientras haya un atisbo de esperanza. Presiento que... en un momento u otro, alguien acudirá a nuestro rescate. ¡Atención! En el oeste ha emergido del agua una bestia divina. ¿Ves, no? Ya te lo decía. Oh... Los elegidos aunaron fuerzas con sus ayudantes del futuro y lucharon con Denuedo para rechazar las olas de guardianes y monstruos. Mas Hyrule continuaba inmerso en una cruenta batalla. Los soldados que huyeron del castillo de Hyrule tras el resurgimiento de Ganon buscaron refugio hacia el este y lo encontraron en el bastión de Akala. Allí, completamente rodeados de guardianes, continuaron resistiendo con su audacia característica. Link y los demás se apresuraron a acudir al bastión de Akala. A la cabeza, Mipha y Sidon, que ya habían recuperado a Barruta. Los hermanos Zora se enfrentaron al asedio enemigo para abrir camino hacia la ciudadela. Como ya tuvimos misión con... 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 Bamedo, que es la voladora, y Barrudania, que es el lagarto, supongo que en esta tendremos con Barruta y luego tendremos otra con Vanavoris. ¡Ah! A ver... O sea que este vídeo también va a ser largo porque vamos a tener Bestia Divina y Pelea. Si no, no me habrían mandado escoger a los personajes. Los hermanos unidos jamás serán vencidos. Sidon es tan alto en comparación con Mipha, eso es brutal. Supongo que es porque la teoría es que acabe siendo como el padre, ¿no? O sea, el tamaño del padre es bastante tochito. A ver... Eh, le mejoré algo... Tiempo. Ah, no me dejan verlo, mierda. Eh, sé que le mejoré algo a la Bestia Divina, o sea, se le mejoró algo, pero no sé si fuera el granizo, o si fueron los misiles, o que se le recarga antes el especial, no tengo ni idea. Dirígete a la versión de la cala, vale. Vale. Tengo enemigos detrás, pero en principio no me están haciendo nada. Hay una disculcación en el camino. El camino del oeste parece peligroso, pero también es más rápido hacia el bastión. El camino del oeste parece más largo, pero sus aguas facilitarían la lucha. Yo soy directo. Por el camino la corto. Tengo barreras, y... ¿Qué pasa con el agua? Cojo un camino para llegar a la bastión de la cala. A tope, a tope. Uh, uh, uh. Granizo de misiles. Vale, la barrera me debería proteger, espero que bastante. ¡Trompazo! ¡Hala! Tenemos ya el ataque especial, pero espero no tenerlo que usar ya. No sé cuánto tiempo dura la barrera, ni se me puede proteger de todos los golpes. Pero bueno, cuando tenga los enemigos cercales a huesto, ya está. Tú mueres, que si no me vas a molestar. Vale. Deberíamos librarnos de unos cuantos para ponerse lo más fácil a los soldados de detrás. Sí, 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 me estoy cargando todo lo que hay. O esa es la teoría. ¡Cranizo! Lo que me mola de las barreras es que no se gastan. Bueno, no sé si se pueden gastar. Sido, te prometo que no venderá. El futuro de Hyrule depende de nosotros. Claro, por el futuro de todos. Debemos ponernos en marcha, hermana. Vale, hay que ir destruyendo enemigos. Con el escudo a muerte. Uy, ahí sí me han quitado vida aún con el escudo. Vale, en teoría no me estoy dejando nada. Están muriendo todos. Y vamos a llegar de sobras. Vale, es que lo bueno es el escudo. Hermana, ahí delante está el batiendo a Kala. Ahora ha llegado el momento de darlo todo. Sí, Ruth, aguanta. Que solo falta un poco más. Que con esto matas enseguida. Como lo puedes spamear. Destrucción. A ver, no me quiero fiar. Porque esto como que me parece muy bonito. La barrera no me protege del todo contra esos ataques. Por lo que estoy viendo. Vale, yo era el especial. Porque total. A destruir todo lo que se ponga por delante. Bueno, me da Joy-Con. O sea, los mandos. Vale, bastante bien, ¿verdad? Oh, no. Quizá elegimos el camino equivocado. Man, no tenemos tiempo para dar la vuelta. Como el camino equivocado se estoy al lado. Destruye el muro, hermana. Con nuestra vieja amiga podrás lograrlo. Bueno, si quedaba alguno vivo ya no queda. Vale, ya hemos llegado. Me han sobrado 3 o 4 minutos. Y hemos destruido prácticamente todo. Link y los demás deberían estar en camino. Venga, nos reuniremos con ellos en el bastión. Claro. Sí, pero aún quedan algunos enemigos. Primero nos encargaremos de hacer limpieza en el bastión. Batalla del bastión. Ha sido muy fácil esto, eh. ¿Por cuánto dinerito? Se agradece. Estoy pobre, eh. Y tengo algunos. Aparte, subir a los personajes cada vez cuesta más. Y, por ejemplo, subir los 5 niveles ahora creo que me costaría sobre 3.000 rupias. Solo a uno. Y tenemos 14 personajes. 14 o 12. Ahora tendría que contarlos. Pero por ahí anda el tema. Entonces es la ruina. Y encima Link está al 54. Porque, a ver, estoy usando a Link principalmente por eso. Para tener un seguro. Y que no me pase con los dos vídeos anteriores que casi me revientan. Por ir con personajes que no están tan fuertes. Entonces, bueno. Para los jefes Link. Y para lo demás. Si podemos ir tirando con personajes distintos de cada vez. Pues los vamos viendo todos. Ay, tenía que haber cogido a Teba. Mierda, que a Teba no lo visteis. Ah, no me di cuenta. Perdón. Nos faltó ver a Teba. Bueno, si no me olvido. Para el próximo vídeo traemos a Teba. Ah, qué fallo. Bueno, os puedo así un poco spoilear. Es un poco como Revali. Pero no tiene lo de volar. De hecho, a mí me gusta un poco más. Porque lo de volar como que me cuesta un ligeramente usarlo. ¡No! El guardián no se puede ir. El guardián se queda aquí castigado. Tenemos un montón de personajes ya, eh. Mira. No sé cuántos pueden quedar. No creo que muchos. Porque tampoco queda tanto espacio donde... En el templo y en el chino de las armas. Pero aún cabe. Aún cabe en 6, creo. Ups. Ese ruido no cagó, ¿no? La cara de todos de... ¿Qué cojones? Y es por eso por lo que no podemos usar así Don Yacht y Amiza en esta batalla. Es tan grande. Pobre Sidon. ¿Cuánto has crecido? Jamás pensé que podría llegar a combatir junto a mi hermanito. ¡Oh, hermanito! Yo tampoco. Pobre Sidon. Ahora es mejor que nos centremos en la batalla. Ya estás listo. De todas formas, cuando este Sidon vuelva al futuro ya no va a estar su hermana. Por supuesto. Llorando. Llorando muy fuerte. ¿Eh? Ah. Oh, Dios mío. El enemigo ha entrado... Bueno, no, 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 no. A ver. Ay, Daruk, ¿por qué no me lo dejan usar? El enemigo ha entrado en evasión. Hemos de darnos prisa. ¿Tengo el último combo de esta mujer? ¡No! Me faltan combos. Ayuda a los aliados en evasión de Akala. Bueno, sí. ¿Quién se ha ido solo? Obap. ¿Y Link dónde está? ¿Link dónde está? ¿Está con Obap? Bueno, no veo su flecha. A ver, voy a mandar... Vamos a hacer una cosa. Que Link vaya con Obap. Me fiaré un poco de Urbosa. Y que... ¡Uh! ¡Qué horror de camino! Y que vayan por ahí. Nos están moviendo por alguna razón extraña. Vale, vamos bastante bien. Lo malo es que Urbosa tampoco es que yo tenga el arma muy alta. O sea, tengo personas con el arma de 60, 70 y Urbosa hasta el 40 y pico. No es lo más alto de lo que tengo. Buah, este... Aquí fue donde la primera vez que conseguimos un Game Over. Yo me encargo de los Guardianes del Norte. Vale, hermana, tú y los demás dirigíos al Bastión. Vale, o sea, casi es como van a poder avanzar. ¡Rápido! Dirígete al Bastión de Acala. ¿Y qué hago por aquí abajo? O sea, realmente por aquí no podría ir a ningún sitio, ¿verdad? O sea, me estoy encerrando. Sí, porque creo que desde... Tiempo. Desde aquí creo que no se puede subir. O sea, como mucho puedo conquistar eso y dar la vuelta. Igual por aquí hay Colox. Y es por eso por lo que puedes venir. O sea, la llevaré ahora. Conquistaremos este Bastión y daremos la vuelta. Hostia, Bokoblix Blancos. La cosa se empieza a complicar. Mira, si es que no los mato con el combo 4. Igual haciendo esto, sí. Bueno, y me cuesta, ¿eh? Va especial directamente. Sin clemencia, Urbosa. ¿Dónde está el jefe? ¡Hielo! Oh, lo tenía. Ahora lo tengo, pero no sé si lo mataré. Uf, sí. Tan deslumbrante como era de esperar, Urbosa. Es un honor tenerte entre nuestras filas. Vale, vamos a dar la vuelta. Vale, mientras Urbosa da la vuelta, vamos a manejar a Obap, ¿os parece? Porque yo creo que por aquí no puedo hacer nada. ¿Qué hacen estos aquí quietos? Obap sí que tiene el último combo, ¿verdad? ¿Tampoco? Ah, bueno, me cambió a Urbosa. Esperad, a ver. Ah, sí, Obap tiene el último combo. Ah, ya lo había visto. Ya lo he hecho más veces. No sé si los vuestros lo visteis, pero está bastante guay. Vale, o sea, que lo va tirando conforme me voy acercando. Vale, vale. Ayuda a los aliados en el bastión de Akala. ¿Asto lo tengo que matar yo? Eh, paralizador. No le estoy dando, ¿verdad? Vamos, cale ahí, duro. Vale, le hemos roto tres patas. Ahí es cuando se cae. Y un rebate. Muy bien, Obap. Demuestra tu poderío. Si fuéramos con Link sería brutal todo esto. Mirad cómo le baja la vida, mirad cómo le baja la vida, mirad cómo le baja la vida. Muy bien, Obap. No creo que podamos resistir mucho más. No podemos abandonarnos en su suerte. Haré lo que sea necesario para rescatarlos. Eh... Técnicamente tengo que ir solo a la derecha, ¿no? Nada, misión iniciada. Ah, no, tengo que estar parado de ahí arriba, vale. Bueno, aquí también hay, así que, bueno. Me era mejor un ataque más en área, la verdad. Creo que el cuarto. Guau, aguanta muchísimo esto, sé. Lo bueno es que se va a estar malheridos, es que debería morir bastante. Buah, anito, que no te creas, eh. Oh, he hecho la hoja. Vale, me ha salido un jefe. ¿Dónde está jefe? Eh, bombas. ¿Esto qué es? Va, muy bien. Me lo merezco por, 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 por todo. Mierda. Joder, bombas. Ya está. Me ha encantado Obapa, eres un niño pequeño. Eh, vale, Urbosa viene y Link. Link está con un guardián, ¿qué hace Link con tu vida? Vale, este está salvado, bien. Ah, igual tenía que salvar uno abajo a la derecha y fui con Urbosa ya de paso. Bueno, que juego un rato, Link, ¿os parece? Ya que está por aquí. Me he llevado una hostia, sí. No, 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 no estamos empezando como en que Link. Vale, este se va a caer ahora. Ya he perdido tres patas. ¿Me está disparando igual? Uf, qué susto, eh. Esto es el finish R de Link con lanzas. Así que está, muerde. Eres increíble, Link. Intentaré seguir nuestro ejemplo la próxima vez. No, y aparte esta vez Link que va con lanza. O sea, a mí eso sí que le pueden intentar copiar. Vale, vamos a ir con Link a salvar el siguiente. Así lo vamos turnando un poquito, ¿os parece? Y así también le recargo los especiales a Link para cuando lo metamos contra el jefe. El último combo de lanza no me acaba de gustar porque es este. Que, a ver, está roto, pero... Ah, es que me gustaría más un ataque un poco más centrado para jefes. Es como el que golpea con una lluvia de embestidas. Será que me gusta un montón. Vale, ¿dónde está aquí el...? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, no, me lo he saltado. Es atrás que hay un bastión de estos. Ah, es que no mato a nadie. Vale, ahí matamos a alguno. Vale, ahí van otros cuantos. Son resistentes estos blancos, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, muerte! Eh, vale, ¿aparece ya el jefe? No. Es que creo que si los mato fuera no me cuenta, pero claro, es que... Yo los mato donde me coincide. Oiga, ¿no me salió el jefe? Ah, sí, ya está ahí. Eh, paralizador. Mierda, estaba casi. Y ahí lo tenemos. Fuorísima. Ha herido Capitán Ilanio. Perdón. Se lo acabo de salvar. Ayuda a Mifa a acercarse a Capitán Ilanio. Pero a ver, a ver, a ver. A ver, que lo he salvado. ¿Dónde está Mifa? No sé dónde está Mifa. Tengo que pedirle a Mifa algo, pero... No sé dónde está Mifa. Vale, a ver. Link, vete con Obap, please. Vamos a cambiar Obap y... Ah, ya está. Paciencia. Dejadme que cure vuestras heridas. Oh, ¿las heridas ya se están curando? Qué rápido. Bueno, era una afirmación, una pregunta, pero poco. Muchas gracias. Por favor, ayudad también a nuestros compañeros del bastión. No sé si es a dónde voy ahora. Espero que Link me siga, que es mi seguro contra la muerte. Mirad eso de ahí, por favor. Hay guardián de frente al bastión. Aunemos fuerzas para abrirnos paso. Bueno, nada, está aquí nuestro querido Sidon haciendo lo de sus cosas. Venza al guardián de fuego. Párate, guardianes elementales. Quiero llorar. Te va un especial así de... En la cara. Dispiri-blast. Vale, le hemos cortado las patas. Y ahora con la hoja le deberíamos bajar bastante la debilidad. Apenas que no se la ha bajado entera. A ver. Vale, remate. ¿Murirá? Ah, le quedó una mierda. A ver, creo que muere por esto, ¿eh? Muy bien. O va... Entremos. Rápido. Vale. Ayuda al capitán y le daño. Sí, ahí voy. Moblin plateado. Vale, o sea, no son blancos. Son plateados. Con los jefes a veces me interesa más esquivar. Pero esquivar bien. No, no hay que no esquivar una mierda. Para allanar la barra. Joder. Voy a tener que cambiar en breve, ¿eh? Eh... Buf, hielo. Muy bien. Vamos, Obab. Tenemos de todas formas a Urbosa con bastante vida, creo. Y a Obab lo podemos usar igual para especiales. Eso sí que es usar con aplomo. Espero no quedarme atrás. ¿Te encuentras bien? Sanaré tus heridas enseguida. ¿Las mías? O las de Capitán o los del Guardia Eleano. Capitán Eleano ha recuperado energía. No, pero a mí no me opures, Mifa. Que yo estoy maravillosa, mía. Menos mal. Ahora podremos movilizarnos. Nosotros nos despejaremos el camino. Con el poder de las bombas. Creo que... No podemos dejar la entrada desguarnecida. Ocupad de la defensa aquí. Y yo iré al interior. Ayuda a Mifa en su apoyo a los soldados que protegen el bastión. O sea, pero ya puedo pasar. Vale, vale. Mifa, sé que usarás tu poder para salvarlos a todos. Dependemos de ti. Guau. Una mierda de estas. Bombas. Bombas. A ver, los invocantes son bastante flojos, eh. Pero pueden tocar bastante las narices si quiere. Fuera invocantes. De todas formas creo que tengo todo lleno. Así que, bueno... Sí, tengo todo lleno. A ver. Aquí antes había un colo. Ah, lo vuelvo a ver aquí otra vez. Qué poco originales han repetido el sitio. Igual están todos en el mismo sitio, incluso. Atención. El enemigo ha traspasado la puerta sur. Eh, ¿quién no me está siguiendo? Muy bien. Urbosa me sigue. Pero Link suda de mi culo. Link, por favor. ¿Me sigues? Gracias. ¿Querés el tocho? Hostia, un gino. Ay, Dios. Había leído un gino plateado y me he cagado. No es que está pinta en el año y vigila. ¿Qué? No, espera, espera, espera. Link, ¿a dónde ha entrado quién? Vuelve a la plaza. No sé quién ha entrado y no sé dónde. No, Link no. Link, tú sigas a Obap y Urbosa. Espérate, Urbosa vuelve por atrás. Y protege al capitán Eleanor, please. Vale, va un especial porque los tengo cargados. Dispirilad. Carga bastante en echar la hoja, eh. Pero si no sería un ataque bastante... Bueno, de hecho es un ataque bastante tocho. Joder. Valobar no es malo. ¿Le falta un ánimo un poco más fuerte? Bueno, y manejarlo yo mejor porque me como un montón de hostias. Un enemigo se ha introducido en la plaza. Pero la plaza es de abajo, ¿no? A ver, Urbosa en teoría debería estar volviendo. Bueno, Urbosa no está haciendo nada. Link ya ha llegado aquí. Me ha salido un poco mal la idea. Ahora. No, si Urbosa creo que está volviendo. O algo está haciendo porque está moviendo. Vale, un combo entero y un rematar, venga. No sé si morirá con esto. Creo que no porque no ha hecho la animación especial. Ah, bueno, me han ayudado. Cuando les queda muy poca vida los matan. Al menos me han llegado a tiempo. Ahora, voy a curarlos. Vale, tiempo. Eh... Eh... Urbosa. Proteja a mis aliados. Gracias. Yo interceptaré a los señores que vengan del sur. Más guardianes han apreciado la plaza de armas. ¿Cuál es esa plaza? Ah, lo de ahí abajo. Sí, mirad la cantidad de iconos que hay ahí abajo. Son demasiados, pero intentaré contenerlos. Bueno, no sé lo que te... Muy bien, Urbosa. Ah, ayuda. Vale, a ver, que no puedo con todos. Urbosa, quédate aquí. Capitán Ileano. ¿Qué Capitán Ileano está en peligro? Todos están en peligro. O más, vamos. Rápido. Le toca a Link. Buah, Link, Link, Link. Mierda. Eh... Paralizado. ¡No! Paraliza, coño. Ah, no me da el daño para llenar la barra de debilidad. Paralizado. Y ya está. Fuerto. Gracias por defender el bastión. Muchas gracias. Vale, me queda uno. No hay nadie atacando ahí atrás. Buah, va un guardián a Pruposa. Corre, Link, corre, Link, corre, Link. Vale, que nos queda aquí un moblin de hielo. Bueno, pues lo voy a tirar al especial. Gracias por vuestra ayuda, princesa. Vuelvo a defender la plaza. Oh, no. Cuánta vida. La bestia divina Barruta ha vencido a los guardianes. Gracias, bestia divina Barruta. Estaba casi muerto. ¡Uy! Muy bien. La mesa. No me va a dar... No me va a dar nada. Bien. Vale, los tres salvados. ¿Qué más hay que hacer? Yo sanaré tus heridas. No te muevas, por favor. Me faltará el jefe. Eh... Urbosa. ¿Qué tienes ahí? No sabía. Paralizador. Vale, hay que cortar las patas. Vale, cortadas las patas. Un remate. El remate espacial de Urbosa, creo que es. Sí, tiene pintas. Muy bien, Urbosa. Vale, también está Zelda. O sea, estarán aquí todos apoyados. ¿Dónde están? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Has venido a salvarme? Voy a abrir esta puerta ahora mismo. Tengo miedo. Ayuda a Mif a rescatar a Rodber. Sí, a ver qué sale aquí ahora. Sin ti, no lo cuento. Noto una presencia maligna sobre nosotros. A ver qué cae. Un centenarion de qué color. Ah, no, un guardián. ¿Qué cojones? Un guardián mega... Pillado por la esencia de Ganon, eh. Un guardián maléfico. Eh... Te vas a comer un especial. Así te lo digo. Un gran número enemigos ha aparecido. Están atacando el vacío en la cala. ¿Qué? Hay que matarlo rápido. Es horrible. Cada vez hay más enemigos. Uy, no le lleno mucho esto, eh. De todas formas, creo que puedo aprovechar a O'Bab. Que tiene cargado un especial. Vez al enemigo que se acerca y ayuda a Rodber y a sus unidades. Ah, que tengo que ayudar a más gente. Joder, no le romperé las patas. ¿A este se le pueden romper las patas? Muy bien, lindos. Te quiero. Vale, el remate. A ver, lo importante es matar a este. Hostia. Y luego ya nos centramos en los otros. Tengo un poco de miedo. Uf, vale. Me puedo proteger de eso. No, se estaba haciendo el ataque. Hostia, pues no me ha dado porque no lo ha querido. Eh, paralizador. Daruk ha llegado y se deja la versión de la cala. Vale, por eso me salía Daruk por ahí. Vale, este muere, fictísimo. O sea, no nos va a costar tanto. De hecho, se ha quedado sin patas. No veo nada. Muertísimo. Remate especial de Link y adiós. Vale. La, 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 la. Te mereces un banner de selección. Maracas del ritmo. Oh, el arma es última de... ¡Wow! Abro a un paso que voy. Vale, a ver. Tiempo. Necesito centrarme. Hay un enemigo... Vale, a ver. Link, puedes ir aquí. Y... Y... Yobab, vete con Urbosa. Por si se me queda un poco falta de vida. Aunque de momento no lo parece. Yo voy a coger a Urbosa. Oh, Dios mío. Daruk ha atravesado las líneas enemigas. Reiros de Daruk. Está on fire. ¿Qué ha pasado ahí? Paralizador. Daruk está defendiendo la plaza. Vale, no sé dónde está Daruk. Pero... Que defienda la plaza. Lo raro es que no me lo dejen usar. Porque en teoría era personaje jugable en esta batalla. Vale, remate especial de Urbosa. Este guardia ha muerto. Vale, Link ya llegó al otro bicho. Entonces. Eh, a ver. ¡Uh! 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 ¿Qué cojones? Aquí hay mucho enemigo. Dos moblins plateados. Tengo un poco de miedo. Están aquí Zelda y no sé quién más. Y nadie más. Esta Zelda. No sé qué va a hacer. Ah, si Zelda acaba de hacer un ataque. Sí, que le hace daño, creo. Me ha dado la sensación. A ver, estaría jodido que estuvieran conmigo y realmente no les hicieran dando. También es cierto que ellos no lo reciben, así que... Por un lado. Ay, lo tengo casi muerto. Vale, uno menos. Me queda el otro. Muy bien, Link. El bendito esquive a tiempo. Eh, hielo. Hielo, pero bueno. El hielo no lo manejo tan bien como el rey. No veo qué está pasando. A ver. Uf, ahora me ha salido. Creo que solo me queda este. Solo me quedaba este. Me habéis salvado el pellejo. Muchísimas gracias. De todas formas, me extraña lo de Daru. Un gran número de enemigos se han aparecido. Están atacando el Bastión Dakala. El enemigo vuelve a pedir refuerzos. Y encima se trata de más guardianes. Y ahí en el... Uf, qué horror. De acuerdo. Atraer a los guardianes al puente. ¿Lo destruiremos con los cañones? No sé qué hay que hacer. Venza a los enemigos que amenazan el Bastión Dakala. Vale, pues a tope. A tope todos. No solo yo. O sea, ¿qué es esto? Equipo. Aquí. Daruk. No sé qué cojones hace. A Daruk está ahí, pero no me lo dejan usar. O sea... Dejad manía a los que quedan en el puente. Vale, igual me lo dejan usar ahora. Pero bueno, está un poco tarde Daruk. Ya puedes controlar a Daruk. Bueno, Daruk. Tarde. Ya estoy yo aquí. No sé cuánto tiempo tardan en regenerar las patas. Pero ha sido muy lento. Y está muerto. Hay que matar a los de abajo también. Ah, no. Si es que van a ir viniendo más. Oh, Dios mío. Pues voy a dividir el equipo. Eh... A ver. Siga Daruk. Y Daruk que vaya para aquí. Pero ahí hay cuatro seguidos. O sea, están muertos. O sea, si van ahí mueren. Va a ver. Si no, en el último caso llevo a Link. Pero aún así siguen siendo cuatro seguidos. ¿Un Ginox negro? Oh, Dios mío. Pensaba que solo había guardianes. Eso no es un guardián. Oh, Dios mío. ¿Eh? ¿Quién me ha pegado? No, voy a tirar el especial que hay mucha mierda. Me están tocando un poco la moral. Link con Lanza me encanta. Es que es tan ágil. Ahí está mi equipo 2. Tengo un poco de miedo de ponerlos. No, no, no. Me ha pisado. Paralizador. Qué ensayo, de verdad. Ah, es que hice el salto de pared. Lo hago muchas veces sin querer y me da una rabia. Muy bien. Vale, va por la mitad de la barra de debilidad. No sé qué tengo detrás, pero no quiero verlo. Este debería estar muerto. No, no le he hecho la animación especial. Vale, quedó un nada. No veo qué pasa. No veo qué ocurre. Paralizador. Vale, es otro Ginox. A ver, creo que lo mato antes de llenar la barra de debilidad. Vale, uno menos. Ja, ja. Me tranquiliza a ver lo bien que tengo que tener en el campo. Mirad mi vida, please. A ver. Voy a pensar que no se me va a... ¡Una manzana! ¡Eso es mío! Bien, a ver. Un poco más de vida. No viene mal. ¡Me he equivocado! ¡Seré desastroso! Me he equivocado y he usado una manzana. En vez de usar lo que tenía que usar. No veo. Ah, casi. Dios, cómo cuestan estos Ginox, ¿eh? Eh, no sé qué va a hacer. Ah, saltar, saltar. Vale, voy a dejar un momento aquí a Link y voy a ir con los otros a ver qué están haciendo. Oh, son guardianes de estos. ¡Buah! No sé si... Ah, aquí los mata. Ah, aquí no hace nada, entonces. O sea... ¡Uf! ¡Uf! Nunca pensé que pelotar una vez que Divina fuese tan cansado. O sea que realmente aquí no hago nada. Ah, sí, me quedó uno. ¿Estás bien, Sido? Quizá no podemos volver a contar con Ruta. ¡Buenos! ¡Fuera de mi venta! No tengo muy claro cómo pelean estos. Me ha dado. Vale, remate especial de Daruk. Esto pinta muy mal. El enemigo está cruzando el puente. Lo que hace es el paso. ¡Rápido! Eh, ya a ver. Que no me da la vida. Daruk, vete con Link. Ahora creo que ya hemos acabado por aquí. OVAP con Link. Bueno. No. Link, 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 Link. Y Link corre. Uf, uf, uf. ¡No puedo! Ah, tenía un escudo como de rayos. Supongo que no pueden pasar el puente porque está justo al lado, ¿eh? Esto no es por mal, pero... Me lo he comido. ¡Buah, mi vida! Comerme uno de estos enemigos es... O sea, el juego me está diciendo... A ver, Manco, esquívalos. Que no. Son fáciles de esquivar. Te los tomes porque quieres. Hay que mirar la vida que me quitan. No es normal. Le voy a tirar el ataque especial. O sea, es que me estoy muriendo bombas. Bueno, igual no le tiro el ataque especial porque se ha dejado golpear con bombas. Bueno, no lo sé. Todo se verá. Vale, va a hacer la mierda del salto. Mi vida. Sufriendo. Uf, estoy sufriendo. Dime que mato a este y se acaba. No, está acercando algo súper raro por allí. No, pégale, que estaba... Estaba mal ya, hombre. Mi vida. No sé cuántas manzanas me he comido. Buah, me he quedado sin manzanas. O sea, me ha dado un ataque de susto. En plan de... ¡No, a muerte! Joder, soy gilipollas, ¿sabes? O sea, al final no va a poder usar a Link. ¿Qué es eso que viene ahí? Ah, no, eso es la vista divina barro también. Muere, please. A ver, sin contar Link tenemos a otros bastante bien. Aquí me he puesto muy mal nervioso. Está todo preparado para disparar los cañones. Que todo el mundo se retire del bastión. Vale, ya está. O sea, solo había que matar a ellos. Los tochos ya los matan ahora. ¡Ah, matadlos! Ya estoy en el este del puente del bastión. Perdonad la espera. Los cañones están listos para disparar. Disparad ya. Disparad ya. ¡Que disparen cojones! El amigo está en posición. Todo listo. ¡Fuego! Vale, ya está. Creo que hemos acabado. Gracias. Me quedé sin manzanas. Porque soy tonto. No por otra cosa. Éxito total. El enemigo se ha evaporado. Ah, no me dejan seguir atacando. Oh, Dios mío. Para llegar al enemigo hemos de bajar la plaza de armas desde la cima a la parabela. O sea, ¿que tengo que derrotarlos igual? Son tres. Están locos. Oye, ¿por qué me pone aquí un icono? Ah, que me puedo tirar desde aquí. No sé yo... No sé yo. Se ha frenado la vampa. Usa la parabela, Link, que te matas. Ninguno va a venir conmigo. A ver. Os ayudo a bajar. Me da miedo porque no usan la parabela. Es que no los tengo especialmente bien de vida. Ninguno. Vale. Daruk, te toca. Todos en bandada. Venga. Daruk, no te mueras. Tengo miedo. A ver qué pasa. Ah, están jodidos. Están jodidos. No, ya no están jodidos. Ah, bueno, ha perdido mucha vida. Pues un especial y este debería... Bueno, no sé si morirá. A ver, Link. No ha muerto. No ha muerto. Oh, ha subido de nivel. Muy bien, Link. Un guardián menos. La, 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 la. Te mereces un baile de celebración. Basta, muertos todos. Que tengo el especial de Link. Buena subida de nivel, Link, por favor. Así que les puedo tirar un especial a cada uno y matarlos por lo que les sobre. Vale, me queda el último. Bueno, y este ya muere solo del especial, así que... Uff, qué liberada, eh. Suerte que tengo a Link chetado. Y aún así... Hemos conseguido derrotar al enemigo. Me alegra de ayudar a defender el bastión. Ahora ya he acabado. Ahora ya no me dejan atacar más. Lo has hecho muy bien, Sidon. Y gracias a ti también, Ruta. Pero, hermana, tú has sido la clave del éxito. Sin tu poder, las tropas no lo habrían logrado. Gracias a un buen trabajo en equipo. Incluso por parte de la bestia divina, hemos sobrevivido. Y Prunia no ha salido nada en esta parte. Oh, dinero, por favor. Subid, niños, subid. Os lo merecéis. Oh, me han dado... Me han dado una... O sea, esta, esta es buenísima. 40 de ataque. Esta ya es mejor que la que tiene ahora. A ver, esta es la mejor maraca, supongo. Que de... Creo que esta será la mejor de Obap. Aparte, teóricamente... ¿Era Obap o era Obao? Bueno, como se llame. Aparte, tiene la forma del rarco. Pensa que te da cuando llevas todos los colos. Así que supongo que serán las mejores maracas de él. Y bueno, y de Daru ya tengo un arma muy buena. Oh, el mejor... Debe ser el mejor rocodillo de Junovo también. Porque no me suena tenerlo. Vale. Bien. Me están empezando a dar armas rotas. Vale. Yo era historia. A ver, ¿qué va a pasar ahora? O me lo dejan así. No sabemos qué ha pasado con Sok y con Koj que estaban peleando contra Aster. Me lo dejan así, que joder. Añadirme por lo menos retos para que tenga algo para entretenerme. Vale. Bien. Ah, algún retillo por ahí hay. Bueno, bastante mierda. Me acaban de echar. Oh, Dios mío. Y de Impa no. Quiero el combo de Impa final. Que el mundo me odia. Batalla de la fortaleza de Hatelia. Vale. Este sería el siguiente. Nivel 47. Ha subido... Ha subido bastante, diría. ¿Cuál fue el que acabamos de hacer? ¿Este? No. ¿Cuál fue? 43 a 47. Ha subido. ¿Siguimos el capítulo 6? No. Bastión, fortaleza. Vale. ¿Será proteger cosas? Supongo. Me obligan a usar a Link y a Zelda, ¿eh? Hmm. Igual aquí pasan cosas interesantes. Vale, chicos. Pero bueno, vamos a dejar por aquí. Yo a ver si para la próxima consigo tener las cosas opcionales hechas, ¿vale? No lo sé, pero lo intentaré. De primera vez, aquí te pillaré ranuras de armas. Ya van en 29 pies. Vale. Y nada, pues... Así importante, nada. Me han dado cosas de personajes. Lo que me raya un poco son las casas. A ver, ¿qué hace esta casa? 5% de descuento en el gremio de herreros. Va a ver, mola, pero es una mierda de 5%. ¿Y esto? Mejora de armas posibles más 1. ¿Mejora de armas posibles más 1? O sea, que en vez de subir hasta el 20, podrías subir hasta el 21. Bueno, teorizo que el máximo es el 20. No lo sé. Tampoco me parece algo tan brutal. Las frías noches del desierto. No lo veo. Vale, este es el que me pide cosas y me da máscaras. Vale, sí. Vale, podré. Y me abrirá una tienda nueva. Por ejemplo, aquí me abrieron una. No sé si fue esta. O fue esta. Bueno, me abrieron una tienda de la vez que ayudara al otro. No sé si pasará lo mismo en esta. No lo sé. Pero bueno, eso ya lo miro yo. Y si pasa algo interesante o hay un personaje opcional, os lo comento en el próximo vídeo. Y nada, celderos, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Parece que nos vamos acercando al final, pero que parece que aún queda bastante. Aparte, no tengo todo tan lleno. Y nada, espero que os esté gustando mucho. Ojalá el lugar es real del cataclismo y que nos veamos en otra ocasión. Chao.